Ya, creo que mi gente, activo, mírala ahí, la amarillosa, la amarillosa, aquí la ley, tú sabes activo, la ley activo, vamos a ver qué es lo que es. La ley, la ley verde. Se fue, se fue la primera, se fue la primera, se fue la primera, pero ahí a dónde va, se fue la primera, ahí está la primera, yo viste que ya le di a la de Luis, pero a dónde está, ya no la mochila. Que lo que es ley, que lo que es activo, la ríe, la ríe, la ríe, ya cojo la pampara. Ya la hay, tiene una ya la lista, tiene que le ríe, que le ríe. Ya está empezando, ya tú sabes. Ya tú sabes que es lo que es. Goydo, Goydo, no somos nada. Eh. Está mandando. Yo soy tu muchachito, soy mi patrón, Goydo. Goydo, soy mi patrón. No me hagas eso, por favor. Ya sé, amén. Ahí, la subió, la subió. Goydo, ¿por qué no sabes usar iPhone, coño? ¿Por qué no sabes usar iPhone, coño? ¿Por qué no sabes usar iPhone, coño? ¿Por qué no sabes usar iPhone? ¿Por qué no sabes usar iPhone, diga? Ya tú sabes, pero qué es. ¡Cilindro! ¡Cilindro! ¡Ey, yo tengo perdón, mira! ¡Oye, mira, oye! ¡Mira! ¡Yo tengo muchísimo para regalarte, mira! ¡Respeta! ¡Lei, dale, dale, dale! ¡Enano! ¡No, no, lo tengo en eso! ¿Cómo que no tienes? ¡No me tiró, que no! ¡Ya la voy a dar, porque está en la mía! ¡Pájate! 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 ¡A ti, pájate! ¡Vamos para allá! ¡Pájate! La ley se la mochó de allá mismo, miren esa gente que están allá lejos, miren. Allá, el colo a la boquita. Venir Mael, preparando la de él. La de ella, ya. Mira la de ella. Están haciendo gays, están haciendo gays. Subió para arriba. ¿Cómo fue? Güey, güey, cargó lo que. ¿Cópralo, güey? Olvido. Sin colo, nada. ¡Taloma! ¿Qué me dice, papi? ¿Cómo fue? ¿Eso fue fácil? ¿Esa cortada que le dijiste a Luis? Yo le voy a dar otra. ¿Le voy a dar otra? Yo no me he cortado una sola. Ya tú sabes, fue ahora mismo que iniciamos. Mira, enseña porque yo no corto esa roja. Mira, graba el menor, porque yo no la corto. Miren, por eso no la cortamos, esa roja. Esa rojita, porque es un menorcito. Míralo ahí. Mira cómo está disfrutando, sus chichigas. No podemos hacer eso. Mucha foto. Chichigua, para allá. Para allá voy. Para allá voy. Déjalo, que no la ríen, que yo le guarde la mano. Mira cómo que yo la mando. Tranquilo, tranquilo, no pasa nada. No, 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 no. Está rebosado, güey. Está rebosado, está rebosado, güey. Ahí te la corté. ¿Dónde está? Pira el país, pira ese chico ¿Qué está? ¿Qué está aquí? Pira el país, pira el chico, aquí hay La muchachona allá La ley, para allá de nuevo Allá está ¡Oh, ya va a pijar la chava! La hija, la mamá, la mamá La mamá La mamá La mamá Este siempre está hablando No, verdad No estamos claros de que es lo que es No, así, verdad Sí No, venga, me habla, ve No, espera, tú, mi nombre La rojita La amarillo de los ojos Ay, 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 mini mal, mini mal, mini mal, mini mal, mini mal Ay, la bala, la bala No, para que vuelan la verde, por favor Yo voy a ver que vamos a volar después de esta La otra La otra La otra La otra Mira, sentado En el peco Tú, 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 tú Opa, el yo, ese, rey, fe Pero, el paquetado No, coño, la mucho Le quieren tirar onda, Dic, le quieren tirar onda No, 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 no Opa, lo que quieren La leila esta subiendo Güey Esa fiana Que tu va Esa fiana Y me dice papi Papi Y yo le digo mami Mami A ríale también Que le voy a riar Yo tengo un cono aquí Con el que sabe Cola Cola No sabes tu mami Tu no sabes Tu no sabes Ojo Cuidao Cuidao No se que a chilen, no se que a chilen No se que a chilen, no se que a chilen No se que a chilen Vea Vea están buscando la onda mira Le quieren tirar a dingue onda Le manda la chilen a nosotros Cuidao loba Cuidao loba Cuidao loba Cuidao loba No baja para allá no Para allá tu me vas bajando Wey 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 Pero que es mi hermano Somos los tramposos Somos los tramposos Que lo que es 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 ¡Ladrón! Mirenla ahí ¡Cilindro! ¡Cilindro! Llevar la chichigua, la trampa a la ley Allá el Pepo Llevar la chichigua El Guare El Manuel Tienes a dos haciendo lo que hizo ahí Joder Pero que esta muro activo todavía Esa verdecita esta muro esa verdecita ley ley que fue lo que paso ley la trampa se redan se redan ya tu sabes vino esta roja para ir ya tu ves lo voy a borrar lo voy a borrar lo voy a borrar son unos tramposos esa gente los policias de aquel lado allá allá los patrones se tiraron para la pared todo el mundo el gollo todo no tiene que ir a gollo el gollo el gollo se fue un pellevada un asesino tú no lo vas a asesinar en serio quédate ahí tú no tienes tu rango la percha la gente fuerte chichigo RD que fue lo que hicieron esa gente fue a trampa no verdad lo agarraron ellas mismas en el plato esa gente nos echaron el ilota con la boca así que no pueden llegar chiquito 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 tienen esa que tenemos tranquilo vamos para arriba ahora chiquito chiquito que leyes a qué hora de esto que están allí ladrones me roban la chichilla o aquel son unos ladrones son unos ladrones son unos ladrones son unos ladrones ellos no son igual que nosotros porque nosotros la hicimos igual que acá en el apartamento de nosotros se la devolvemos se la tiramos porque nosotros no somos así ellos son diferentes allá del loma acá lo que con su perdón mira eso mira eso son unos haters son unos haters son unos haters míralo allá mira la pava como va a subir me la agarró me la agarró por la mano mi ladrón me la agarró por la mano mira la pava para el chino la pava para el chino la buscó una chichiga míralo allá la buscó una chichiga se va a subir para allá arriba policía policía también está para el chino yo voy a buscar una chichiga para allá la chichiga que parte y usted sabe ese menorcito ese menorcito daba el pecado míralo ahí con la mano ya van tres dice el menor el menor graba el bolo claro que bolo claro que claro así es son unos ladrones nos robaron nos robaron se llama robar eso mira la allá mira la ahí ve se lo dije que era para ahí que iban mira toda esa paloma linda mira una va una dice que mangó una chichiga lo que pasa que hay parte de chichiga allá estamos cortando para vamos a la de esto la ley que tiene ley sin nada pero nadie ya bueno ya malo por lo menos mochamos una mira el crow en su diligencia está lo que está quillado pero nada